¿Cómo jugar Free Fire en PC? Sea que tengas una PC gama baja, gama media o de repente gama alta Ya comienza el 2024 y ya estamos buscando muchas opciones Y obviamente este nuevo año nos van a traer muchas más versiones, muchos más emuladores Y de repente mejores de los que ya tenemos Pero en este video quiero compartirte 3 emuladores que yo considero una de las mejores de este año 2023 Te los quiero compartir y así lo puedas probar En este video no vamos a hablar de alguna versión de Smart Gaga No vamos a enfocar mucho en el tema de BlueStack y MSI ¿Qué versiones son las más recomendables o que yo considero que han sido una de las mejores? Y han tenido mucho apoyo y de acuerdo a los comentarios, de acuerdo a la experiencia de todos los usuarios Que me han estado contando en Instagram, en Discord o en privado Pues en eso me baso Así que toma papel y lápiz que iniciamos Acaba de comprarte una PC o quizás te has instalado a Windows Y de pronto te aparece este mensaje ¡Activar Windows! ¿Qué hago? Tranquilo Te presento UrsiDK Una página web donde vas a poder encontrar licencia de Windows, Office y muchas cosas más A precios muy económicos Lo único que vas a hacer es dirigirte en tu navegador y poner UrsiDK O también lo puedes hacer yéndote en la descripción de este video Y le das click en el enlace que te estaré dejando Una vez aquí te registras y ya adentro nos vamos en el buscador Y ponemos Windows 10 Pro La licencia es un tipo de licencia OM 100% seguras, legales y super económicas Y si no me crees te lo muestro Seleccionamos la licencia que queremos comprar y aquí tenemos el precio Ahora, ¿Quiere que te salga mucho más barato? Ojito con esto Para todos nuestros suscriptores tenemos un código promocional de descuento Quero Así es K-E-R-O Quero Una vez colocado vas a obtener un 25% de descuento Y lo puedes pagar por diferentes medios Mi favorita es Paypal Una vez que hacemos la compra te va a llegar un correo con la licencia O a través de tu perfil que creaste en el apartado de lista de compras Y solamente nos vamos a configuración, seguridad, activación Y aquí pegamos la licencia Activar y listo Ya tenemos nuestro Windows totalmente activado Además, si luego quieres cambiarte a Windows 11 Solamente actualizas Sin pagar más También puedes usar nuestro código de descuento para comprar licencias de Office Y muchas cosas más Así que, muchas gracias UrsiDK por patrocinar este video Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día, no troqueros Bienvenidos a un nuevo video para el canal, muchachos Espero que se encuentren súper bien Yo me encuentro muy genial Y más que todo porque hoy les quiero compartir Las tres mejores versiones Tanto de Bluestang y MSI Que me han ido súper bien Y han tenido mucho apoyo De acuerdo también mis suscriptores Y si aún no has probado alguna de ellas Pues puedes probarla Y así sacarte esta duda Igualmente, como siempre les digo No me cansaré de traerles muchas opciones alternativas Para que puedas encontrar tu media naranja Así que amigos, iniciamos Bueno, empezamos con el primer emulador Que para mí yo considero que es una de las mejores Y muchos hasta hoy en día me lo siguen diciendo Ya que aún lo siguen utilizando Y una de ellas es el MSI 5.9 Bueno, puedes utilizar la versión original 5.9 O la versión litiada que traje aquí en el canal Que es la que me estoy más refiriendo Que es la Eggly Black versión 2 Basada en la versión de la 5.9 Este emulador cuenta con una excelente sensibilidad Muy aparte que tiene una muy buena consideración En el tema de consumo y rendimiento Pero si nos basamos en la sensibilidad Loco, es una bestia de verdad Cuando yo lo utilizo me siento súper cómodo De verdad Y si te das una vueltita por mi canal En los directos que he estado haciendo con este emulador Vas a ver lo que estábamos pegando Uff Excelente Hay que recordar un punto muy importante Que los emuladores de BlueStack y MSI Necesitan como requisito principal Tener la virtualización habilitada Este emulador está enfocado para PC de gama baja Gama media, gama alta De acuerdo a la configuración que podamos asignarle Así que la forma de instalación y configuración Está en el video principal Que se los estaré compartiendo en el comentario fijado O en la descripción para que ahí lo puedas obtener Y puedas verlo de forma completa ¿Ok? Listo, no troqueros Otro emulador que ha tenido mucho apoyo Tanto usarla en la distancia del Nougat de 32 bits O también 64 bits Que de verdad ha sorprendido totalmente esta versión Es la 5.12 Que aquí en pantalla está apareciendo la versión exacta Para que esté todo correcto ¿Ok? La 5.12 Y aquí están los dígitos Listo Esta versión tiene un rendimiento espectacular Que quiero que vean el video de instalación y configuración Para que veas la forma correcta En el video enseño como configurar el Nougat de 32 bits Pero hasta hoy en día no tengo ningún video Hablando del Nougat de 64 bits Que de verdad es una total locura Los FPS que corres Si tienes una PC con buenas características Vas a notar una gran diferencia En el tema de los FPS También el tema de los gráficos La calidad El acabado El rendimiento Es totalmente muy bueno chicos Y actualmente también Esta versión Es una de las versiones que son compatibles Para los usuarios que utilizan lo que es Bypass También Esta versión es totalmente compatible Que actualmente lo estamos utilizando Y está súper 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 bueno Este es el segundo emulador Más apoyado aquí en el canal En este año 2023 Y eso que ha sido uno de los últimos Que he estado subiendo Pero de acuerdo a los resultados La experiencia que han tenido los usuarios Me han estado contando Y de verdad está súper genial Este emulador como mínimo Te pide un sistema operativo Windows 10 También lo puedes probar Lo que es en Windows 7 Pero mayormente Estas versiones Es más recomendable Lo que es utilizarla en Windows 10 Tiene por lo menos dos núcleos Y un procesador de 2.60 GHz O 2.0 GHz En frecuencia Que sería lo más recomendable Bueno Hablamos de lo mínimo Perdón En la memoria RAM Como mínimo Te pide 2 GB de RAM Pero recuerda Que es muy aparte El consumo que te hace El sistema operativo O sea Si tú tienes 4 GB de RAM Y tú de repente Su sistema operativo Windows 10 Está consumiendo 2.1 2 GB Te queda por lo menos 2 GB Y puedes aplicarlo en el emulador 1.5 De repente 2 GB En la memoria RAM Lo puedes asignar De forma tranquila Pero te recomiendo Que poco a poco Por ahí vayas probando En el tema de resolución Siempre yo recomiendo Que comiences de mayor a menor Poco a poco Y así Veas con cual te va mucho mejor Resoluciones que a mi me gusta mucho Utilizarla tanto en mi notebook En mi laptop De bajos recursos Es 800 x 600 900 x 600 Y aquí en esta PC Que la que hago directo Pues utilizo 1280 x 720 Y acostumbro siempre Cambiar la resolución Del monitor Igualita a la resolución Del emulador Para que así la computadora No haga doble trabajo Transformando una imagen A otra Y así a un esfuerzo Pues eso presenta Algunos problemas Algún delay Algún retraso O algún consumo extra En el rendimiento Bueno Es un tema de configuración Pero son recomendaciones Que te comparto Y que te va a funcionar Y el otro emulador Que te quiero compartir Y esta si te la quiero Dejar en el comentario fijado Y te voy a enseñar Ahorita de forma rápida Como poder instalarlo Correctamente Es la 5.10.0.1085 Ya que esta versión En este año 2023 Totalmente sorprendió A muchas personas Más que todo Porque un suscriptor Me compartió en Instagram Esta versión Con una parte del video Donde él probaba Este emulador En su PC De bajos recursos Como pueden ver Ahí lo voy a estar compartiendo Tenía un procesador Celeron De 1.10 GHz Ok Tenía lo que es 4 GB de RAM Virtualización totalmente Habilitada Y le estaba corriendo A muy buenos FPS De acuerdo a eso Consideramos Compartido aquí en el canal Y a muchas personas También les gustó Y también fue una de las más apoyadas Actualmente creo que este video Cuenta con 60.000 vistas Mira En tan solo unos cuantos meses Y con más de 55.000 descargas Muchachos Wow Es una total locura Esta versión Muy aparte En el tema de la sensibilidad Que si es buena Pero creo que hay muchas mejores Como la 5.9 Que te acabo de compartir O la 5.12 No basamos ya En el tema del rendimiento Bueno El rendimiento si es super buena Si es super super genial Ya que no hay impedimento Para poder correrlo En cualquier tipo de PC Pero siempre con características mínimas Como hace un momento Te acabo de recomendar 2 GB de RAM Un procesador con 2 núcleos Virtualización totalmente habilitada Listo Son recomendaciones mínimas Que siempre pide BlueStack Pero siempre es recomendable Tener un poquito más Vale En todo caso Tengas componentes inferiores A lo que te he comentado Pues lo más recomendable Sería utilizar emuladores Por ejemplo Smart Gaga Que son emuladores a todo terreno Para PC totalmente De bajos Pero de bajos recursos Y así puedas disfrutar Tu juego favorito Ok no troqueros No perdamos mucho tiempo Y les enseño rápidamente Cómo poder instalar este emulador Porque no me quería despedir De este video Sin compartirles de repente Una configuración Ahí emulador Ya que me gusta mucho Instalar, configurar Para que así lo puedas probar Ok no troqueros Bueno En el primer comentario muchachos Como siempre les he dicho Les dejo todos los enlaces De descarga Para que lo puedas obtener Solamente te pido Que me dejes un bonito like Que ha ayudado mucho Para el crecimiento del canal Y nos puedas motivar muchísimo Para tener más contenido Este año 2024 Y bueno Aquí tenemos el instalador Y también te comparto Una aplicación Que se llama Hidden Settings Que es una aplicación Que nos ayuda a entrar A configuraciones ocultas De BlueStack Y así poder entrar Lo que es a las opciones De desarrollador Y actualmente El Free Fire que estoy utilizando Es el Free Fire global de Amazon Ya que actualmente Está súper bien Y está normal No hay ningún problema Pero ya esto es de acuerdo De cada uno Como lo quieras utilizar Cuál es de tu preferencia O cuál es tu favorito Ok le damos clic derecho Y aquí nos pide una contraseña La contraseña es 100k Tal cual 100k Le damos enter Y esto se va a empezar A descomprimir Antes que sigamos Estaba olvidando Desinstalar por completo La versión que tenía De BlueStack Era la 5.12 Así que una vez que ya La hemos eliminado Desde raíz Igualmente si no lo sabes Te dejo en la descripción El video recomendado Empezamos con la instalación Entramos a la carpeta Que hemos extraído Vamos a ingresar aquí Y acá tenemos El instalador Le damos clic derecho Y ejecutar como administrador Nos dirigimos aquí En personalizar la instalación Para poder escoger La ruta de instalación Donde queremos Que se instale el emulador Entonces Por defecto Esto te viene En el disco local C Si tú quieres ponerlo En tu disco local D Solamente clicas aquí En cambiar carpeta Y acá vas a seleccionar En este caso Lo voy a dejar todo por defecto Le voy a dar clic acá En instalar ahora Excelente En otroquero Si tenemos ya El emulador totalmente Instalado Y ya se está En estos momentos Ejecutando Lo que vamos a hacer A continuación Es lo siguiente Lo primero que tenemos que hacer Es configurar el emulador ¿Vale? En esta ocasión Asignamos la cantidad De núcleos Que queremos utilizar Si tu procesador Es de dos núcleos Aplica uno O aplica dos De acuerdo El uso que lees A la computadora Si quieres dedicarlo A 100% al emulador Y así Por ejemplo En mi notebook Tengo dos núcleos Y yo le aplico todo En si en general Porque no hago nada más Solamente ejecuto el emulador Y juego solamente En esta PC Tengo cuatro núcleos Algo que actualmente Ya es totalmente normal Tener un procesador Como mínimo Cuatro núcleos Y cuando no estoy en directo O de repente No estoy haciendo Algo otra cosa Aplico todos los núcleos Del procesador Aquí en el emulador Para sacarle totalmente provecho Pero cuando estoy grabando Cuando estoy de repente Navegando por internet Escuchando música Viendo algún video en YouTube Pues aplico lo siguiente Me voy en personalizado Y aplico solamente tres Y dejo siempre Un núcleo Para la multitarea Y así no tener ningún problema Durante el transcurso Y en el apartado ya De la memoria RAM Vamos a seleccionar Lo que queremos nosotros Utilizar Por ejemplo La facilidad de estos emuladores Es que podemos ponerlo En personalizado Y aquí a poner el monto Que queremos utilizar Recuerda que un giga Equivale a 1024 megas Si quieres utilizar de repente 4 gigas Es igual a 4096 Si es 2 gigas Equivale a 2048 Y así sucesivamente Y es igual que si tú quieres De repente utilizar Un giga y medio Ya que acá No te viene un giga y medio Te viene un giga Dos gigas Cuatro gigas Números redondos En general Aquí agarras tu calculadora Y pones Lo que equivale a un giga 1024 Por 1.5 Que equivale a un giga y medio Lo que vamos a estar aplicando En el emulador Le damos clic aquí En igual Y esto equivaldría A 1536 megas Y acá solamente Vas a poner 1536 megas Lo que equivaldría A un giga y medio Y así sucesivamente En esta ocasión Vamos a aplicarlo 2 gigas Y ahora vamos Hacia la parte de abajo En modo de desempeño Importante que esté habilitado Lo que es en alto rendimiento Siempre verifica Este dato por favor En los 4 por segundos Vamos a activar acá En mostrar los FPS Y también habilitar La alta tasa De velocidad De fotogramas En este caso Vamos a aplicar Aquí en 90 Pero siempre lo recomendable Dejarlo en 91 1 FPS más Para que ésta se pueda Liberar Es un tip Que siempre nos ha funcionado Cuando hemos estado Utilizando Sin necesidad De poder de repente Subirlo a 240 FPS Recuerda que Eso Si tú no tienes Una tarjeta gráfica buena Si tu monitor También tiene un límite De 60 Hz 75 144 Hz Pues ponerlo A 240 FPS Lo que va a ser Es saturar tu GPU Así que Si tú tienes una buena Tarjeta gráfica Mejor no lo hagas Solamente ponlo Al límite De acuerdo a los Hz Que tenga tu monitor En este caso Mi monitor Tiene 75 Hz Pero lo máximo Que puedes exagerar Un poquito Son 90 FPS Así que por esa razón Lo dejamos en 91 Lo que hago Lo que es en mi notebook Que es de 60 Hz Lo máximo que lo subo Es a 75 o 80 FPS Le damos en guardar Y reiniciar Ok no troqueros Estamos aquí de vuelta Estamos en el apartado ya Del visualizador Lo que es la resolución De pantalla Vamos a utilizar Lo que es 1280x720 O también de forma Personalizada Aquí en agregar Resolución Y vamos a clicar La resolución Que vamos siempre A estar utilizando Por ejemplo En mi notebook Que es 900x600 O 800x600 Vamos a clicar Aquí en el botoncito De guardar Un botoncito Con una imagen De un disquete Y solamente seleccionas Y ya vas a poder utilizarlo Igualmente puedes agregar Todas las resoluciones Personalizadas Que tú quieras En este caso Lo dejamos en forma Paisaje Y en 1280x720 En mi caso Juego a una sensibilidad Alta Utilizo un DPI De 320 De DPI Le doy click Aquí en guardar Y también en reiniciar Ahora vamos en el apartado De gráficos Aquí te recomiendo Que lo dejes todo Por defecto En rendimiento En OpenGL Ah Aquí un punto muy importante Es que esto pruebes Poco a poco Ok En renderizador De interfaz Lo dejamos totalmente En automático Y acá en texturas ASTC Esto lo vamos a tener Totalmente deshabilitado Ok chicos Deshabilitado Le damos en guardar Y listo Ahora vamos en el apartado De dispositivo Acá vamos a configurar El micrófono También lo que es Los audífonos Y todo esto Vale Vamos en el apartado De preferencias Acá En permitir que BlueStack Muestre anuncios Para muchos es un poco Molesoso Y para muchos Quizás no Pero en mi caso Vamos a desactivarlo Le damos clic aquí En deshabilitar Y listo Y también desactivamos Lo que es las notificaciones En el emulador Vamos ahora En el apartado Para ir terminando Vamos en el apartado De teléfono Aquí en el dispositivo Vamos a seleccionar Lo que es el ASUS RO Así que le damos clic Aquí en guardar Y listo muchachones Ya tenemos el emulador Totalmente configurado Recordemos que este es El Nougat De 32 bits También te recomiendo El Nougat De 64 bits Para que lo puedas probar Que está súper buena Pero con esto De verdad Hemos tenido Muy buenos resultados Ahora Vamos a hacer lo siguiente Vamos a instalar La aplicación Que les comenté Que es para poder ver Configuraciones ocultas De BlueStacks Que se llama Hidden Settings ¿Ok? Una vez que se instala De forma rápida Vamos a ingresar A la aplicación Y vamos donde dice General Settings Que es configuración general Vamos a clicar aquí Y acá en opciones De desarrollador Que es Developer Option Vamos a darle clic acá Y una vez que estamos aquí En este apartado Vamos hacia la parte De abajo Aquí en escala de animaciones Vamos a desactivar Todo esto Listo Vamos a desactivar Todo esto Para que la respuesta Sea mucho más rápida Listo Enforzar aceleración De GPU Te recomiendo Que también pruebes Es opcional Pruébalo activado Y también Pruébalo desactivado Para que veas Para que veas que tal Te va el rendimiento En este caso Vamos a activarlo Listo Esto prácticamente Sería todo Por este apartado Cerramos esto Ahora vamos a instalar El Free Fire En este caso Si quieres utilizar El Free Fire De la Play Store Genial Funciona todo correctamente Hasta puedes descargar Todo tu juego favorito Compatible con Sistema operativo Android 7 Solamente te logueas Y descargas tu juego favorito Pero en este caso Como yo Utilizo lo que es El Free Fire Global de Amazon Lo más recomendable Es hacer esto Vamos a la configuración Vamos en aplicaciones Vamos hacia la parte Donde dice acá Acá donde dice Google Play Games Y Google Play Store Vamos a seleccionar Y vamos a inhabilitar Listo Vamos un momento Hacia abajo Vemos que ya Está inhabilitada Vamos aquí En Google Play Games También vamos a Inhabilitarlo Y forzar detención Cerramos todas las carpetas Y ahora vamos a Instalar el juego En este caso Aquí está Igualmente todo lo estoy dejando En el comentario fijado Para que lo puedan Obtener Ok no troqueros Una vez que se instale el juego Te recomiendo que un momento Reinicies el emulador ¿Vale? Una vez que estamos de vuelta Antes de poder Ingresar al juego Vamos a configuración Vamos a valores predeterminados Vamos hacia la parte de abajo En acceso especial Y aquí En optimización de batería Vamos a seleccionar ¿Vale? Acá sin optimizar Mostramos todas las aplicaciones Y buscamos el juego De Free Fire Aquí está Seleccionamos Y le damos clic Donde dice No optimizar Ok Le damos en listo Y cerramos todo Eso prácticamente sería todo Muchachos Ingresamos al juego Seleccionamos aquí En no mostrar de nuevo Y hacerlo después Listo No troqueros Let's go Y bueno Nos troqueros Nos encontramos ya En el logueo de sesión Y bueno Es para todas las cuentas En general En mi caso Mi cuenta principal Es con cuentas de BK Así que vamos a ingresar Con mi cuenta de BK Así que un momento Y volvemos Ok no troqueros Ya estamos ya Estamos ya en el lobby En nuestro juego Favorito Aquí en Free Fire Chicos Y bueno Lo que tenemos que hacer A continuación Es configurar El tema de la sensibilidad Dentro del juego Bueno Te recomiendo que En primer lugar Hagas esto Canceles lo que es La descarga De paquete de aspectos Solamente descargan Lo necesario Ok En este caso Vamos a descargar Mi configuración Un momento El apartado de sensibilidad En el tema de los controles Vemos que el mapeo Ya está totalmente ubicado Para poder mapear Los controles Aquí en el emulador Simplemente vamos a Clicar aquí en el tecladito Y acá en editar Los controles Ok Lo viene por defecto En Smart Lo vamos a cambiar Por estándar Para que puedas Poco a poco Ubicar todos los botoncitos Donde corresponden Ok no troqueros Vamos a darle clic Aquí en guardar Listo Tenemos todo esto Configurado Vamos hacia la parte de atrás Listo Bajamos la opacidad Y solamente vamos a descargar Los paquetes necesarios En este caso Tenemos esta ropita Fachera Facherita Vamos un momento Que descargue Vale Y también La armita La MP40 Cobra muchachos Así que estamos Totalmente Al 100% Y bueno muchachos Ya hora de disfrutar De nuestro juego favorito Y yo me despido Con una partidita De Lobo Solitario Ok nosotros Estamos ya en una partidita De Lobo Solitario Y bueno vamos a probar El tema de la Chenchi Por acá ¿Dónde está crack? Granada ¿Cómo que? Buena A ver a ver ¿Qué arma comprará Tu primito? Ahí está Ahí si loco Ahí si Míralo Míralo Ufff Qué hermoso tiro Qué hermoso tiro Loco Qué hermoso tiro Ya te vi Loco Ya te vi Buenísima Y bueno chicos Hasta aquí dejamos El video de hoy Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta este minuto Si te gustó esta información Este emulador Esta opción Déjanos un bonito like Que nos motiva mucho Para traer más contenido A cada uno de ustedes Y si aún eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte Y activar la campanita Y así no te pierdan Ningún videazo Aquí en el canal Así que Tu amigo Notroquero Se despide Nos vemos en un próximo video O una próxima transmisión Chao Chao Chao